Hola, mi nombre es Daniel Pomada Naqué, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPC. He llevado asignaturas de cursera relacionadas con la ciberseguridad debido a que las empresas buscan hoy en día proteger sus datos frente a los ataques cibernéticos que están a la orden del día y que está creciendo de manera exponencial. Debido a ello, he tomado los cursos de ISC, Analista de Ciberseguridad e IT Support de Google, en la cual no solo puede destacar académicamente, sino también trasladar ese conocimiento al ámbito laboral al trabajar en una AFP que está regularizada por la SBS, que se busca imperantemente proteger los datos frente a los ataques cibernéticos como el pishing, el spoofing, la ingeniería social, entre otros, en la cual en mi etapa trabajando en la AFP puedo desarrollar soluciones frente a estos ataques con mis colegas y sobre todo al trabajar en medidas de seguridad para evitar cierta vulnerabilidad en cuanto a los datos de nuestros clientes, la cual eso brinda la confianza necesaria para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros como una empresa gestionadora de la seguridad. Es por ello que gracias a Coursera he podido aprender y sobre todo trasladar ese conocimiento al ámbito laboral en cuanto a la ciberseguridad. Muchas gracias.